Bueno, el clásico esperamos reprogramarlo, si bien hay una resolución que ha sacado la Comisión de Justicia, esa resolución estamos evaluando impugnarla a través de un buen estudio de abogados. Aquí la U tiene que trabajar con los mejores, porque el mejor club tiene que trabajar con la mejor gente. Entonces estamos buscando un muy buen estudio de abogados para que se encargue la defensa del club en esta apelación. En la partida registral de la empresa, consultoría de finanzas corporativas, estoy designado como apoderado, con una serie de facultades. Entonces es una mentira que señalen que yo no tengo poderes para representar a la nueva administración en el Club Universitario de Deportes.